Pues que tal chicos, buenas tardes a todos, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Quería informaros rápidamente un poco de por qué no subo vídeos estos días, qué está pasando, etc. En general ya sabéis que hay pocas novedades de Paradox estas fechas, porque se han como muchos de TheFest of all P. Y eso, y más allá del lanzamiento de Victoria 3 y los problemas que ha habido, pues no ha habido muchas cosas que comentar. Pero pronto espero volver a la actividad. Y respecto a los directos, he estado pasando por un catarro, han vuelto un poco los fantasmas del dentista que tengo que pasarme también a ver que se cuente esas cosas. Pero bueno, la idea es que pronto, dentro de unos pocos días, pues espero volver a retomar la actividad a todo un poco de vídeos y de directos, ¿vale? Dicho esto, os quiero contar también que si participan de un evento que se llama Master of Universalist Duels. Que básicamente es un evento organizado por la compañía esta de SpeedFive, que es una compañía medio de Paradox, por así decirlo. Hice un vídeo de ella ya en el canal. Y este torneo, este torneo somos cuatro creadores de contenido de Europol NSX 4, dándonos derechos entre nosotros a lo largo de varias semanas. Y el tema es que he llegado a la final, ¿vale? El plan era cada semana nos pegábamos contra... entre nosotros, ¿vale? Cada semana con uno. En mi caso, pues fue la primera semana con Leith, que es el streamer... Bueno, su canal de YouTube es de Social Streamers. Creo que es el más grande de todos los que estamos. Es bastante famosillo, si le echéis un vistazo. Y me ganó, ¿vale? La segunda semana fue contra Absolute Habibi. Y la última semana fue contra Kara, con Haze Kara o algo así creo que se llama. Creo que lo más parecido a lo que hago yo es... Bueno, es que ni eso es Absolute Habibi, pero tampoco. En plan, yo creo que son todos creadores de contenido, sobre todo de Paradox y Absolute Habibi más de U4. A nivel de streaming igual sí que se parecía más. Y yo, cuando pues me dijeron de participar en esto, digo, joder, va a hacer falta mucho nivel para jugar en este torneo. Así que contacté con Vertus, que es la persona que conozco que más sabe de Europol NSX 4 en España. Y le dije, bro, échame un cable y vamos a reventar esto, ¿no? En plan, vamos a plantar cara. Entonces él se apuntó de primeras, me dijo que de putos locos y me estaba echando un cable. Y os quiero explicar un poco en qué han consistido las primeras rondas para que os hagáis una idea. Y cómo ha funcionado todo un poco para que veáis. Están los bots en el canal, o sea, los bots están los vídeos bajo demanda en el canal de SpeedFive, que os lo pondré por la descripción y por los comentarios y tal, para que le echéis un vistazo. Y bueno, os voy a comentarlo, ¿vale? El primer desafío fue contra Leif, ¿vale? Y consistía en un periodo de duración de hora y media, o sea, teníamos hora y media para hacer esto. Conseguir que el imperio, el sacro imperio romano, tuviera la mayor cantidad de príncipes posibles, ¿vale? O sea, tú tienes hora y media para empezar con el país que te dé la gana dentro del sacro imperio romano. Y conseguir que tenga la mayor cantidad de países posibles. El tema es que, claro, dijeron que teníamos 90 minutos, ¿vale? Esto fue bloqueo mental de cabeza mío, ¿vale? Dijeron que teníamos 90 minutos, lo cual se traduce por 90 minutos, es decir, hora y media. Pero yo entendí 19. Pensaba que tenía 19 minutos para hacer el desafío. Entonces me puse a conquistar como un puto el argumento, ¿vale? Porque el plan es, empiezas en el sacro imperio con 59 príncipes más 12 ciudades libres, lo que hace un total de 69 y 2 más pues 71 príncipes, ¿vale? Tenemos 71 príncipes, entonces durante hora y media el que más consiga gana, ¿no? Entonces yo dije, pues de puta madre, ¿no? Pues me pongo a conquistar por aquí, liberamos aquí Nitra, liberamos Transitvania, Britannia, aquí pillé Dalmacia, luego por aquí Herzegovina, Ragusa, Albania, en plan... Todo lo que esté básicamente en la región de Europa, ¿vale? Todo lo que es continente Europa, todos los países que se puedan liberar aquí los puedes meter en el sacro imperio. Entonces yo me puse a conquistar como un putísimo loco, tío. Porque yo dije, tío, tenemos 19 minutos, ahí consigue todo lo que pueda, ¿no? Entonces pillé por aquí varios, por aquí unos cuantos, y me puse a invadir Italia también. Total, que me metí en una coalición del copor, ¿vale? O sea, si os veis el vídeo resubido, es como, oh my god, me he pasado tres pueblos. Y dije, bueno, pues pauso la partida. Porque claro, es que la putada es que no me dio tiempo a corear y liberar, que es lo que quería hacer, porque entonces ya se metían dentro del serreo imperio. Todos los nuevos países hubieran aumentado los príncipes, yo pausa la partida y profit, ¿no? El tema es que me partió en la puta cara, ¿vale? No me dio tiempo a liberarlo ni siquiera. Fue una cagada que flipas. Y el otro tío, que era el de Social Streamers, sinceramente no sé exactamente qué estrategia siguió, pero creo que hacia el final había conquistado hacia Polonia, no sé qué debió liberar por aquí, no sé si Galicia Bolinia, Mazovia, alguna movida por aquí. Y el tema es que él acabó con 88 príncipes o algo así, la verdad que no me acuerdo, pero vamos. Que ese tío, el late de Social Streamers, ganó, ¿vale? Y ese tío, de hecho, ganó las tres rondas. O sea, ese tío ha llegado a la final 3-0, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ese tío ha llegado a la final 3-0. Bastante loco. Bastante, bastante loco, si lo pensáis, que no le ha derrotado nadie. Y eso es bestia, ¿eh? Porque dices, joder, llegar invicto a la final, pues entiendo que él es el favorito ante mí, ¿no? Él es el que aparentemente tiene las de ganar. La final, por cierto, es bot 3. Es decir, es al mejor de 3. Quien gane dos desafíos, gana, ¿vale? No sé si vamos a tener mucho tiempo para prepararnos. No lo he dicho, pero los desafíos nos los daban un día antes de jugarlos. Es decir, teníamos un día para prepararnos. Por eso también pedí ayuda. Porque yo, pues entre que trabajo y tengo otras movidas a veces, pues... Tengo poco tiempo y, en general, he hecho una run o dos de práctica como mucho para prepararnos. Y por eso, pues, creo que va también la ayuda, ¿no? Bueno, es sentido decir también que si a alguien le molesta que yo haya pedido ayuda, es algo totalmente legítimo, ¿vale? O sea, lo entiendo. Pero también es algo que podemos hacer como jugadores. De hecho, en Leith este, se entiende que le están ayudando a varios jugadores. Porque él luego tuvo que hacer un desafío, creo que, contra Javibi. Quiere empezar con Bizanzi y completar la mayor cantidad de misiones del árbol de misiones bizantino. Bueno, y ahí todo el mundo dijo que la estrategia que había usado era tan loca. Que es que, claramente, había habido mucha ayuda externa a la hora de preparar eso. Pero bueno, volviendo a nuestros desafíos. El segundo desafío en el que participé fue contra Cara. Que fue el que se emitió el pasado jueves. Que era empezando con Etiopía. Empezando con Etiopía, completar... Este, miraros el bot, porque es que este está muy guapo, tíos. Este fue muy, muy épico, chicos. Esto fue súper épico, chicos. Esto, guau, esto fue guapísimo. Fue increíble. Este era, empezando con Etiopía. Tienes hora y media para conseguir la mayor cantidad de sitios sagrados posibles de la Fecopta. Los sitios sagrados de la Fecopta son... Bueno, creo que... Creo que es Fondar aquí. Axum. Axum, que es este de aquí, ¿vale? Pero bueno, ya empiezas con él, así que te da un poco igual, ¿vale? Kasirivirn. Importante esto. Alejandría. Antioquía. Y luego por aquí, arriba, Ereván. ¿Vale? Entonces, tienes hora y media para hacer esto. Entonces, la táctica que utilizamos para esto era muy clara, ¿vale? O sea, la táctica que teníamos en mente era clarísima. Empezando con mercenarios y tal, bueno. Invadíamos un poco hasta el norte y conquistábamos la provincia de Kasarivrim. Cuando tú conquistabas esta provincia y la convertías, completabas una misión, que era esta de aquí, que te daba durante 25 años, chavales, un 10% de moral. ¿Vale? Entonces, la idea era pillar esta provincia, convertirla... Bueno, y aparte de reclamaciones en todo Egipto, que eso te daba... Que eso te daba el hecho de que hacer los cores en Mamelucos fuera más barato, ¿no? Lo cual te viene muy bien. Entonces dijimos, venga, pues metemos full foco en militar. Tenemos buen rey. Aparte, bueno... Ah, no, pensaba que el hijo empezaba siempre con reducción de costo tecnológico. Igual fue de suerte que tuve en alguna rune. Bueno, el tema es que te ponías... Bueno, tenías la tecnología 5 para ponerte fuerte por aquí. Pías la mina de oro de Damod. La echabas al nivel 10. Yo incluso me calienté un poco más porque dije, mira, vamos sobrados y la partida no va a durar tanto como para que se pierda en la mina y la llegue a subir a nivel 3 incluso. Y la de Kafa también, ¿vale? Kafa que, por cierto... Si te ponías a tope de ejército... Te dan una reclamación aquí. ¿Vale? Entonces yo contaba con pillar dos misiones. Esta que al principio para invadir Kafa. Y la de Khaasar. Y bien, que esta misión es brutal. Es un 10% de moral, como digo. Y reclamaciones en todo Egipto. Bueno, empieza la partida oficial, chavales. Y no está instalado en los ordenadores de Paradox. Esto no es coña. Podéis chequear el voz. En los ordenadores de Paradox no está instalado el DLC de Origins. No estaba instalado el DLC que daba acceso a este árbol de misión. Y yo, jugando la partida, digo. No puede ser. Tiene el plan tan claro. Que al principio teníamos que invadir Kafa. Que dije, venga. Guerra sin casos, ven. A tomar por uno. Y bueno, fui full mono. Invadí Egipto a la primera. No hubo ningún problema. Y la segunda guerra contra Egipto. Un consejo que me había dado Virtus era. Trax. Cuando invadas al mamelugo, cuidado. Porque igual le tienes dominado aquí. Pero se te cuela por la parte del estrecho de Adén. Te invade todo. Y si te ocupan las provincias de oro. Que son tus principales fuentes de dinero. Ahí vanca rota. Y se te va a la mierda la partida. Entonces, ¿qué me pasó en la segunda guerra contra Egipto? Pumba. Se me cuelan por detrás. Cuando tenía ocupado ya todo. Se me cuelan por detrás. Me asedian. Pum. Me salto. De repente, digo. ¿Qué cojones? Manca rota de repente. Y tengo que reiniciar. Ya llegamos a la mitad del tiempo. Tengo que reiniciar. Bueno. Segunda partida. Empiezo a jugar a saco. A toda leche. Tal. Llego a conquistar a Alejandría en la primera guerra. Que en la partida anterior no pude. Pongo velocidad 5. Dejo que pase la pausa. Le vuelvo a meter una guerra al otomano. Tengo una potra que flipas. Perdón al mameluco. Porque el otomano había estado en guerra con el mameluco. Y no pilló Antioquía. Que siempre tiene aquí reclamaciones enseguida. Convertir a las provincias. Y gané. Gané, creo. Gané por dos puntos. Porque estuve volviendo a ver el boss. Y creo que la chica contra la que competí. Que era cara. No convirtió. No llegaba a convertir ni siquiera a Alejandría. Aunque no estoy seguro. Y yo llegué a pillar a Antioquía. Y a convertirla. O sea. Fue súper épico. Llegar hasta Erevan. Creo que. Si no hubiera tenido que reiniciar la primera partida. Quizá lo hubiera conseguido. Pero sinceramente. Viéndolo en retrospectiva. Viendo que luego te podían invadir los otomanos y tal. Quizá no hubiera sido tan sencillo. ¿Sabéis? Pero bueno. En cualquier caso. Creo que preferiría no haber tenido que reiniciar. Y haber estado más tranquilo. Pero joder. Fue súper tenso. Fue súper épico. Estoy como. Está tensa la cosa. Hasta los últimos tres minutos de partida. Es muy loco. Pero bueno. Muy divertido. Ese desafío. Como digo. Tenías hora y media para hacerlos. Y el último. Os lo cuento. Y los desafíos de la final. No los sabremos hasta el miércoles. Creo. Así que. Esa tensión que va a haber ahí. Nos han dicho que vamos a escoger. Uno cada uno. O sea. Leith. Escogerá un desafío. Yo escogeré otro. Y si ganamos cada uno. Cada uno. Es decir. Hay empate a uno. El desafío de ese empate. Lo decidirá un desarrollador. Un organizador. ¿Vale? Entonces. Esa tensión va a estar ahí el jueves. Vale. El último desafío. Fue contra Absolute Javibi. Este no es emitido en ningún sitio chicos. Este lo hemos hecho fuera de. De. De streaming. Por problemas que hubo y tal. Pero bueno. El último desafío era. Empezando con un país. Que tenga al menos. Una provincia. Que produzca café. En hora y media. Consiste la mayor producción de café posible en el mundo. O algo así. Entonces bueno. Me dijo Vertus. Adem. Perdonadal. Es nuestro candidato. ¿No? Hay otra cosa. Por cierto. Cuando jugamos a los ordenadores de Paradox. El botón de pausa no va. Y hay que darle todo el rato. Aquí arriba. A pausa. Al botón de pausa. Esto es súper estresante. Tío. O sea. No sabéis. Lo nervioso que te pone. Bueno. Como digo. Empezando con un país. Con alguna provincia de café. Convertirte. En. Esto se ve. Esto creo que se ve. Aquí. No. Aquí. ¿No? Cuota de mercado. Hay que conseguir la mayor cantidad de. Este número que sea el más alto posible. ¿Vale? Básicamente. Entonces. Me explicó Vertus. Que por cómo funciona esto. ¿Vale? Es que esto es una movida. ¿Vale? Esto no indica. Esto no indica que tengas. Toda la producción de café del mundo. Porque si os fijáis. Por ejemplo. Los mamelucos. Tienen un 4%. Perdón. Un 6%. Y los mamelucos no producen café. El café. De hecho. Se produce. Pues. Como veis. Aquí. En Arabia. Por aquí. En Etiopía. Y tal. Y luego. En América. Hay alguna provincia. Y eso. Pero bueno. Que el café. Principalmente. Está aquí. No dices. ¿Cómo es posible que los mamelucos tengan? Pues. Es porque. En principio. En los nodos comerciales. En los que hay café. El que tiene el poder de ese café. El que lo gestiona. Pues. El que mayor porcentaje. Tiene dominado en esos nodos. Bueno. En resumidas cuentas. Quitándonos de movidas. La idea es que. En este nodo de aquí. Que es el del Golfo de Adén. Es el nodo más importante. Para el dominio de café. Al principio de la partida. Así que nuestro objetivo era. Básicamente. Conseguir tener. El número mayor. Del porcentaje de este nodo. ¿Cuál ha sido la estrategia entonces? Pues. Hacerme con todo el nodo. Básicamente. Conquistar todas y cada una de las provincias del nodo. Y. Después. He movido. La capital. Fuera de. Bueno. Es que estoy. Es que el nivel de fumada. Ojo. El subcontinente nuestro original es norte de África. ¿Vale? Pero esta provincia de aquí ya cuenta como sur de África. ¿Vale? Entonces. Muevo aquí la capital. ¿Vale? Y si mueves aquí la capital. Te deja meter todas las provincias de este nodo. En compañía comercial. Que te dan más producción comercial. ¿No? O sea. Te dan más. Más porcentaje comercial. Luego he subido todos los nodos que he podido. He hecho barcos. He hecho. Estados de estos de las compañías comerciales. He subido los nodos al 3. Bueno. No sé si tengo la partida. Porque esto lo he. Esta la grau. Voy a ver si puedo enseñaros la partida. Porque esto lo hice desde mi PC compartiendo pantalla con una de las. De las organizadoras. Y bueno. Básicamente yo acabé con un 58% de la cuota de mercado. Quizá podría haber acabado con más. El tema es que en un momento tenía 57. Luego hice móvitas con las que en teoría iba a tener más. Y me bajó a 48. Y luego conseguí que volviera a 58. Y no sé si podría haber conseguido más. Pero dije. Mira tío. No sé cuánto habrá sacado Absolute Habibi. Pero no me da juego a sacar más. ¿Vale? Mira. Tengo aquí una en el 506. No sé si será esta. Puede ser esta. Vamos a ver. Puede ser esta. Aunque me extraña que la haya guardado. Pero bueno. Como es Autosave. Sí. Mira. La C es esta. ¿Vale? Este es el final de la partida. Como la tenía. ¿Vale? Bueno. Obviamente ya veis que he pedido préstamos como un hijo de puta. ¿Vale? Moviakira Capital. Como veis. Está absolutamente todo en la compañía comercial. Todos los nodos subidos. Hemos hecho esta inversión local. La deficiencia de producción. Creo que era esta. Igual la lié con esto. No lo sé. Como veis controla el 83% del nodo. Lo cual te da bastante porcentaje. Si no me equivoco también aquí en el de Etiopía. Que bueno. Conquisté un cacho de Etiopía. Pues un poco por aburrimiento. Barra. Pía en las provincias de oro. Que también está bien. Y que aquí provincias de café. Que luego también sube un poco producción. En algunas provincias de café. Digo yo que sé. No tiene del todo claro si aporta o no. Ves. Pías aquí porcentaje también. De comercio. O sea que está bien. Y mirad. Al final acabé con. Un 58%. No sé si podría. Es claro. Aquí. Si pasa un mes. Yo no sé si esto iba a subir o no. ¿Sabes? 58 con 40. Es que igual puede haber salido jugando. Y se acaba más. 58 con 40. 58 con 30. Pero igual me venía aquí. Desarrollaba una provincia de café. Pasa el mes y esto sube. No lo sé tío. 58 con 20. Bueno. Como no me fiaba. Dije. Mira. Pauso aquí la partida. Y le doy en 58. Yo qué sé. Creo que es bastante decente. Y me dijeron. Luego que Javibi. Lo había dejado en 38%. O sea que le saqué un 20%. Bastante bastante nice. No sé si se podría haber optimizado más esto. Esta provincia por cierto. No la metimos en compañía comercial. Es que el nivel de enfermedad. Porque aquí hay un modificador de bienes de café producidos. Que si. Que si convertías esto en. En compañía comercial. Lo perdías. Entonces aquí el edicto de poder comercial. En fin. Nivel de enfermedad muy loco chicos. Entonces con este juego. Pero bueno. Desafíos muy divertidos. Así que nada. Os animo a ver la final el jueves. En el canal de Spitfire. No sé si ganaré. Igual me hace un 2-0. Pero no pasará nada. Me lo he pasado de puta madre con esto. Y ha estado guapo. Prepararlo. Y luego también ver un poco el EU4. En estas situaciones tan locas. ¿No? Como. En qué momento vas a pie de Etiopía. Y Rusia da a los 5 años una guerra contra el mameluco. O hacer esta especie de rum con Adal. Que veis aquí que estamos colmando pasta y tal. Pero en realidad era como súper rentable. Porque. En plan. Tengo literalmente 16% de inflación. Y 44 préstamos pedidos. Para hacer barcos y subir nodos comerciales. Pero estaba siendo súper rentable. En plan. Quiero decir que igual no era malo. El todo hacer algo de esto. Pero bueno chicos. Espero que os haya molado. Un poco el vídeo. Contándoos un poco cómo ha ido el torneo. Y a ver qué tal el final. Por supuesto. Ha de hacer un montón a. A Virtus. Por echarme una mano. A Spitfire. Por contar conmigo. Y por supuesto. Ole a Absolute Habibi. Y a Kara. Porque es algo que lo hicieron de puta madre. Aunque me gustaría ver bots. En plan. De cuáles han sido. Otros desafíos que han hecho y tal. Por ejemplo. El del Improvizantino. Tuvo que estar bastante guapo. Y. Y a Leith. Bueno pues. No le voy a desear suelto en la final. Porque obviamente quiero ganar yo. La. Quiero que el primer torneo este que se ha hecho. Pues. Si lo gano de puta madre. Tío. Pero es que encima. La partida que tuve contra. Contra. Leith. Es que si no me hubiera calentado tanto. Igual podría haber ganado. Tío. Porque. De haber jugado Chill. Yo creo que le habría sacado más. Más. ¿Cómo decirlo tío? Le habría sacado más. Más príncipes. Pero no lo sé. Por esto. Fijaros que. Francia sueca. Bueno. Pues. Os vais con esta. Con esta imagen. Maldita. A dormir chicos. Venga. Buenas noches. Chao. Chao.